Muy bien, estamos ahora con Julio Morriverón, el hombre que sacó adelante, finalmente, Tía María, lo que ha sido una muy buena noticia para el país, un proyecto que parecía estancado de manera definitiva. Él es gerente de Relaciones Comunitarias de la SADN, pero antes había sido presidente de la Cámara de Comercio de Equipa, ¿no es cierto? Así es. Julio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, Jaime, buenas noches. Bueno, ¿cómo hizo usted para resucitar, sacar adelante este proyecto? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por la persona que me convoca, me convoca el ingeniero González Rocha, que realmente él viene a ser la persona que toma la decisión e insiste en este proyecto que se vino abajo, ¿no? Claro. Entonces, a la serie... Por errores de la SADN, principalmente. Sí, hubo un error para publicacional, no se supo decodificar bien qué pensaba el Valle, ¿no? Entonces, yo apenas hice cargo, levanté información y me di con el siguiente resultado. El Valle quería trabajo. El Valle no era violento y pedía de una manera u otra, no digamos un perdón, sino una culpa del maltrato recibido, pero lamentablemente por algunos, digamos, consultores o gente que se involucró en ese proceso de querer sacar. Entonces, bueno, con esa figura dije, bueno, hay que trabajar el tema, ¿no? Me puse a trabajar, obviamente, con las personas indicadas que son las autoridades, los alcaldes, a conversar con ellos, a respetar sus puntos de vista, con los líderes sociales, a hablar y hacerles entender lo importante que era este proyecto, ¿no? Entonces, siempre estaban en el terreno, obviamente, los antimineros, los líderes que están siempre con una misma tonalidad, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo bonito y entramos a lo que es el proceso de cumplir los requerimientos para poder obtener el EIA, que son talleres y que son una gran audiencia. Entonces, hicimos dos talleres, el primer taller, un poquito accidentado por la agresividad de esta gente, esta gente es agresiva, busca la violencia, en fin. El famoso Pepe Lucho. Bueno, Pepe Julio y otros más ahí, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el primer taller con una participación más o menos de unas 800 personas. Ya habían dos escenarios, afuera un pequeño grupo, pues, que pretendía causar el desorden y dentro de un orden estricto, se presentó el proyecto como queríamos presentarlo, etcétera, y había un poquito de temerosidad, la gente no estaba, pero se llegó y se hizo ese taller. El segundo taller lo hicimos con una mayor audiencia. Llegamos a tener casi mil personas. Y ya para la audiencia final, llegamos a tener 1.800 personas. Entonces, con estos parámetros de que el Valle quiere trabajo, no es violento, y había que pedir las disculpas del caso que se pidieron, entonces nosotros... ¿Usted la pidió en estos talleres o...? Únicamente, antes, 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 antes. Únicamente, sí, sí, un pequeño comunicado, que lo hablé yo, ¿no? Y, bueno, empezamos a trabajar en este tema, ¿no? Llegamos a la conclusión de que, si la gente quería trabajo, dijimos, ¿por qué hay que esperar los beneficios que va a dar este proyecto mientras vamos consiguiendo las licencias? Mejor, ¿por qué no les decimos qué significa un proyecto como estos? Nosotros hicimos un programa que se llamaba El Futuro Llegó. Y dijimos, a ver, ¿quiénes quieren trabajar y quiénes quieren proveer servicios? ¡Inscríbanse! Y ya convocamos una inscripción en el Valle, que hemos llegado a tener 17.000 inscritos. ¿17.000 inscritos? ¿No era que iban a ser? ¿No era que iban a ser inscritos? Bueno, obviamente... Lo que pasó es que mucha gente se enteró de esto, gente que trabaja en minería, me imagino, y estos que trabajan, digamos, en algunos centros mineros, pues, a 4.000 metros de altura, venían a trabajar, pues, digamos, a la costa, pues, es un gran cambio, ¿no? Eso pasó, mucha gente. Pero nosotros hemos hecho, de toda esa base de datos, una bonita selección. Digamos, gente capaz, y con los requerimientos del caso, oriundos del valle, llegan a 4.000. Ya. Llegan a 4.000 personas. Entonces, con todo ese trabajo que habíamos convocado, y hemos empezado a trabajar a formalizar o dar vida a pequeños empresarios para que den servicios. En algunos casos... ¿Qué clase de servicios? Ahí se va a dar de todo tipo, ¿no? Desde alimentación, servicios metalmecánicos... ¿Es que no van a contratar a una de estas grandes empresas de catering? No, la empresa viene por su lado, pero nosotros tenemos que proveer esta gente. Lo que nosotros hemos... La dirección de la empresa tiene un propósito. Por ejemplo, estas empresas constructoras vienen con todo, vienen con su gente que sabe y no quiere perder el tiempo. ¿Te das cuenta? Pero nosotros, dentro de lo que estamos planificando, es darles esta base de datos y dentro del contrato que vamos a celebrar, están en la obligación de contratar un porcentaje significativo de gente... que obviamente cubre con los requisitos del caso para trabajar, del valle. Entonces, hoy día, los antimineros, apenas se ha producido la aprobación de este estudio de impacto ambiental, han empezado a movilizarse, han empezado a querer... Bueno, pretender hacer cosas, ¿no? Su primer argumento es no tienen la licencia social. Entonces, yo digo, hemos hecho dos talleres, hemos hecho una audiencia con más de 2.000 personas, hemos convocado a gente que quiera trabajar y hay 17.000 inscritos. Por otro lado, tuvimos una vez a Anano Guerra García, lo llevamos para que dé una charla, donde reunimos a 4.000 muchachos en el estadio. Bueno, y hemos hecho una serie de eventos, yo no sé si eso no se llama convocar a la gente para poder obtener la licencia social. Entonces, ellos dicen, no, no hay licencia social. Bueno, yo no sé qué piensan. Por otro lado, otro argumento es, siguen con la misma estudio de impacto ambiental. Bueno, el estudio de impacto ambiental que hemos hecho ahora no puede ser el mismo, es el mismo escenario. No es... La mina no se ha movido. Seguimos ahí. Entonces, sobre ese escenario, hemos contratado una nueva consultora que ha hecho este trabajo, ¿no? Y obviamente es un trabajo nuevo, ¿no? Hay nuevas líneas, hay nuevas cosas que las hemos hecho y hemos cumplido con el estudio de impacto ambiental, ¿no? Nada más ahora el agua es de mar, pues. Claro. Entonces, por otro lado, estamos firmes en que vamos a usar, la planta de sal insalubrela vamos a usar agua de mar. Pero, Jaime, la idea es, y estamos en este proceso, hicimos una promesa. Le dijimos al Valle, si nos aprueban el estudio de impacto ambiental, nosotros vamos a poner un ofrecimiento que hicimos de dar un aporte voluntario de 100 millones de soles. Entonces, estamos en este momento en la empresa formando lo que se llama la Sociedad Civil de Valle de Tambo, donde vamos a convocar a líderes sociales, a autoridades, para que formen parte de esta sociedad, de esta asociación Valle de Tambo. Y en conjunto vamos a trabajar para tomar decisiones sobre qué proyectos hay que hacer, ¿no? Y usar esos primeros 100 millones, ¿no? A veces me dicen, he escuchado por ahí, es poco, pidamos más. Bueno, empecemos por el primero, ya tenemos 100 millones. Empecemos a usar, ¿dónde están los proyectos? Entonces, nosotros inmediatamente estamos, en este momento justamente, estamos dando vida a esta asociación civil Valle de Tambo, conformada por gente que tiene buena voluntad y vamos a empezar a trabajar los proyectos. Desde mi punto de vista, que estoy yo ahí en esa zona y conozco, nada cambia más la calidad de vida de la gente que el agua potable. Y esa zona lamentablemente carece de un buen sistema de agua. Entonces, estamos por entregar a la provincia de Cocachacra, al distrito de Cocachacra, perdón, los estudios de redes, agua y una planta de agua potable, ¿ok?, en los próximos días. Y los vamos a financiar junto con el Ministerio de Vivienda y SEDAPAR. Ese estimo que debe ser el primer gran proyecto que nos debemos poner de acuerdo a la asociación. Interesante. Entonces, estamos empezando con esa idea y yo creo que por ahí va. ¿Y cuándo comenzaría la construcción, digamos, de la mina? Bueno, como te decía, este es un primer paso. Todavía hay un largo camino que recorrer, ¿no? Estamos hablando, ahora la empresa está abocada a elaborar todo lo que, la información, planos, etcétera, para decir cómo se va a construir la mina. Y una vez que nosotros tengamos toda esa información, todo lo que consiste en llevar adelante... La ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle. Bueno, el Ministerio la tiene que recibir y el Ministerio tiene que aprobarlo y el Ministerio nos tendrá que dar la licencia de construcción. Ya. Estimamos que de repente para, digamos, noviembre, diciembre, podamos obtener esa licencia de construcción. Y comenzar a construir... Y en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Ese es el deseo que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Esto estaría en producción ya en dos años? En dos años. Dos años. En dos años, ¿no? Muy bien. Felicitaciones, pues, a Julio Morriverón por, digamos, haber reencauzado y haberle dado vida a este proyecto que parecía muerto. Y va a ser una contribución para el país muy importante y para la propia región. Bueno, Jaime, es que no solamente ya se estamina. Lo que va a pasar en el sur es algo... Y en esa zona es algo que yo creo que no lo están ni mencionando. En este momento Matarani está con una inversión de 200 millones de dólares en ampliación para el puerto minero. Y ya se ha licitado el gasoducto que va a llegar allá. Se está pensando en la petroquímica. Estamos pensando, se está pensando ya en convertir el aeropuerto La Joya en un aeropuerto actual. Migrar al aeropuerto Rodríguez Ballón y llevarlo allá. Ya tenemos las carreteras que unen la costanera. Hoy día los de Camaná, Quilca van a llegar a Matarani. Todo ese energío que está pasando ahí. Parece que está saliendo también la ampliación de Toquepala. Por fin. Bueno, que ya se aprobó, solamente que la empresa no invierta todavía. En fin, hay una serie de posibilidades. La ampliación de Cerro Verde. Lógico. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Gracias. Y nos alegra mucho que el sur se haya reconvertido. Haya pasado de la oposición total a la inversión a convertirse en un polo de destino de inversión importante y de modernización. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Felicitaciones. Vamos a una pausa. No, ya nos despedimos. Hasta el día de mañana viene ahora N Deportes. Buenas noches.